Bien, vamos a poner ese suplemento de pecera que ves ahí. En un vídeo anterior ya vimos como lo podéis ver aquí, un enlace, si no abajo donde pone mostrar más en el vídeo, le dais ahí, tenéis un enlace para ver como reciclamos, se recicla el motor de un desagüe de una lavadora para hacer la bomba para el estanque. Vale, y ahora vamos con esa pecera, primero tenemos que poner aquí unas piedras para poner la pecera del revés y después a través de una goma le sacamos el aire dentro para que suba el agua por la pecera y se nos quede el agua dentro de la pecera para que los peces, aparte de poder andar por aquí por la pecera, que puedan subir y poder ver hacia los laterales, o si no se le hace una rocalla bonita o cualquier cosa, se le puede dar una luz o así. Vale, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a poner primero las piedras ahí. Bien, vamos a ir colocando las piedras hasta que nos queda casi a paño, un poquito más para abajo de la superficie del agua para poder colocar la pecera del revés. Bien, una vez que tenemos las piedras con la pecera, con el agujero hacia abajo, lo metemos así. Bien, vamos a ir colocando las piedras, vemos que está a nivel. Ahí está. Bien. Ahora bien, con una manguera, o yo tengo un bombín de estos, que por un lado echa aire y por el otro lo absorbe, con un trozo de polispán para que entre dentro y salga hacia arriba. Le quitamos el aire dentro. Así. Ahora le sacamos el agua. Vale. Y ahora quitamos el aire del interior. Y ya está. Y listo, ya tenemos la pecera llena de agua. Un suplemento para que los peces puedan subir por ahí y ver hacia los laterales. Ahora le terminamos ahí bien la rocalla. Y nada, un suplemento más. Si os gustó, ya sabéis, pulgarcito arriba. Suscribiros en el enlace este que os dejo aquí arriba. Bien, otra cosa que se me olvidaba es si queréis vaciarle el agua del interior, lo que tenéis que hacer es a la inversa. Metemos el tubo, soplamos un poquito para quitarle el agua de haberla metido dentro de la urna de cristal. Y después lo único que hacemos es, lo que tenemos que hacer es dejar que coja aire en el interior para que baje el nivel del agua. Y así poder quitar la pecera para limpiarla o para cambiarla de sitio o para lo que queráis. Vais a ver cómo se hace. Metemos el de este arriba. Soplamos. Y ahora dejamos que se vacíe solo. Y listo. Ahora ya se puede sacar la urna sin problemas. ¿Vale? Pero nada más. Si os gustó, pulgarcito arriba. Y hasta el próximo videotutorial. Un saludo, amigos.